Entonces yo estoy muy agradecida nuevamente por el museo que nos han tratado como nunca antes de mi vida me habían tratado en ningún otro espacio y eso yo la verdad que agradezco. Lo repito aquí ante los medios, si esto es posible, es gracias al voto de confianza de Martín Villa y la gente del museo que creyó en nosotros y que nos dio un espacio para poder hacer teatro. Gracias eternas, 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 porque esto es posible gracias a todos ustedes y pues a mis actores, no sé qué quieran, con venta nerviosa, siempre un proyecto nuevo, va a traer muchas expectativas, muchos objetivos, cosas que clarificar como actores, como grupo, como artistas locales, como sociedad. Entonces empezar y emprender ahora sí ya frente a público el proyecto que nosotros hemos disfrutado, parte de una forma de mis años, pero ya lanzarlo siempre es la prueba de fuego, ¿no? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a los medios que nos acompañan, pues estamos muy contentos de poder presentar un nuevo proyecto, de formar parte de esta compañía que ya tiene un tiempo aquí en la ciudad, para mí es un honor estar aquí frente a ustedes, con mis compañeros, estamos muy agradecidos, esperemos que después de este nuevo proyecto y por eso aquí estamos, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues yo también estoy súper emocionado y súper nervioso, pero yo también he trabajado anteriormente ya con un nuevo grupo en Memorias de los Sombras y la Sombra, sin embargo este proyecto es completamente diferente, yo estoy seguro que les va a encantar. Bueno, refiriéndonos un poquito más a la obra, es un poco diferente, es completamente diferente a los proyectos anteriores, pero pues no deja de tener su sello, que es el Biodrama, lo que han ido trabajando en sus proyectos anteriores. Vamos, pero ahora nos enfocamos un poco a lo que es el mito de Antígona, que viene siendo la obra clásica griega. La pequeña más chiquita, es la actriz más pequeña, tiene 14 años, tenemos una adolescencia. No tengo 14 años. Este, pues yo con este proyecto, yo ya había trabajado una vez con Guadalupe, pero con uno de ellos había trabajado antes. Bueno, pues sí, estoy muy, muy emocionada. Yo siento que en cada proyecto se tiene que poner una parte de cada uno de los que están aquí para que pueda ser posible. Y pues, qué próxima que haces. Bueno, los invito a que vengan al estreno de esta obra, el sábado, todos los estrenos. Aquí mismo. Bueno, yo soy Cristian Cano, el personaje con el trabajo es el rey Creonte. Soy quien voy a justiciarme a Antígona. Bueno, pues yo aparte de llevar la dirección, también me atreví, tuve los adiestrán en la actuación y estoy interpretando a Antígona. Mi nombre es José Marta Lemo y yo interpreto a dos personajes. Uno de ellos es el Simón, el hijo de Creonte y el novio de Antígona. Y el Sentinela, que es un guardia del palacio de Creonte. Bueno, yo soy Sofía Cáceres y hago la hermana de Antígona. Bueno, definitivamente el Museo Frencuán se congratula de una manera amplia en tener a este grupo de actores dirigidos necesariamente por la maestra Guadalupe Vega, que ya nos hizo una muestra, una pequeñísima muestra que es capaz de hacer en un corto periodo de tiempo, recordamos los talleres de verano, que tuvo a bien proponer un trabajo con los pequeños, otros en este caso fue adolescentes. También quiero decir un poquito que este homenaje que se le va a realizar a la maestra Guadalupe Vega, es como parte de una serie de homenajes que queremos realizar a creadores, a artistas o trayectoria amplia, como es el caso de la maestra, aunque diga que no, es una trayectoria muy amplia. Y vamos a trabajarlos en ese sentido en diferentes ámbitos, artísticas, música, en este caso teatro e inclusive artes amigas. A mí en lo personal me interesa seguir dando estos redes sociales y hablar desde un teatro que tenga algo que decir, y no solo sean comedias simpaticonas en donde no pasa absolutamente nada, desde mi percepción. Entonces esto ha hecho que de cierta manera el teatro emergente sea una compañía, tanto yo les decía a mis compañeros, que en mitad de años la gente ha construido un público que hasta la fecha nos siguen, contamos con el favor y el gusto del público, del teatro emergente, que les gusta lo que hacemos, que les gusta lo que hablamos, que esta puesta en escena la producción es de manera independiente, no contamos con ningún tipo de ayuda, ni ninguna institución, ni tampoco con ningún tipo de apoyo institucional, como las lejas que luego por ahí se da como México para la armonía, alfonca, a cada vez escénicos, en conversiones, de ningún tipo de este tipo nosotros contamos. El homenaje está fichado para el 2 de septiembre. Con esto se abrió una temporada de, creo que son 6 funciones más, 6 funciones más. Todo el mes de septiembre vamos a estar los viernes y los sábados a las 8 y media de la noche aquí, con entrelazados. Hay una ayuda voluntaria consciente de 80 pesos para las personas que nos quieran acompañar. Esta cooperación que tenemos en ningún sentido es para enriquecernos, créanme lo que no. Esto es para, pues ahora sí, poder recuperar un poco gasto de introducción y también para compartir aquí con el museo, el tiempo que nos han estado apoyando y albergando aquí, que ellos no nos lo han cumplido. Pero nosotros como compañía de grupo, pues hemos decidido partir el pastel y aquí todos parelos. Muchas gracias, sí. Claro, eso es muy importante. Sustendemos funciones 15 y 16, porque esos días nadie viene al teatro, al millón. Sí, es muy importante el concepto de temporada, ¿no? Las obras solamente adquieren su verdadera dimensión en ese concepto. Si no se tiene temporada, no se puede dimensionar la obra, no se puede dimensionar uno como autor, como actriz. La gente lo necesita. La gente también necesita, oye, no fui, la recomendación, la recomendación. Si no hay temporada, híjole, pues ya te la perdiste. O estuvo tan mal, ay, pues te lo fuiste. No, o sea, más vale la temporada para bien o para mal de un proyecto, pero que la gente se quede con ese sabor de boca, que lo pueda volver a ver, ¿no? A mí me encanta.